Arrancan los competidores de la Briegel Court Tour Spring, temporada 2023, la partida es lenta para Isos Fable, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte central de la cancha, el ejemplar Jasper Crown ataca por dentro el 5, el ejemplar Life in the Dream y lo desplazan, el tercero se viene acomodando Road for Debra, en el cuarto por la baranda Caravela, en el quinto intenta acercarse el ejemplar Birkenman, luego lo viene haciendo por la parte externa de la cancha, el caballo Arzac que mejora bastante junto al 10 Motorius, luego se queda por dentro Novalz dejando en los últimos lugares el 1 de Invasion, penúltimo para el 6, George Jockey, el 4 está en el último lugar, 21 exactos, el primer cuarto de milla domina Life in the Dream, ataca para el segundo Carabel cuando ingresan ya a la recta final de Santa Anita para, domina Life in the Dream, la lleva Carabel trata de insistir y ataca también por dentro Novalz por la parte interna, Novalz contra el 5, Novalz por la parte interna está desplazando, se va a la punta, atropella ahora el 8, el ejemplar hizo Fable por la parte externa y también el 1, dominando el 7, aquí está la raya, ganó el 7, Novalz, en el segundo mis amigos, Big Invasion, tercero para el 8, es el Fablez.